¿Qué tal mi gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a ver este nuevo video del canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de toda Latinoamérica. Si te hablas de suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para este canal. Bueno mi gente, la bichota Karol G encienda las redes con estas hermosas fotos que acaba ella en subir. La bichota Karol G muy raramente sube fotos a su cuenta de Instagram solo cuando se ven muy hermosas. Pero hoy, como se lo dije mi gente, la bichota Karol G se encontraba bien hermosa. Y sube estas fotos que dejaron totalmente a todos sus fanáticos y al que no es fanático de ella encantados. Pero bueno mi gente, se está rumorando de que el artista Anuel AA le dio like a estas fotos. Y al parecer la bichota Karol G no lo tiene bloqueado de ninguna manera en Instagram. Pero bueno mi gente, yo no sé de eso, yo solo les traigo los que me dejan. Veamos aquí estas fotos. ¡Suscríbete al canal!